Ahora vamos a tener una entrevista muy importante. Hablamos del licenciado Miguel Castedo, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, que nos acompaña desde Santa Cruz. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Andrea. Muy contento, muy agradecido por la entrevista y para nosotros siempre es un honor siempre que nos den la oportunidad de dirigirnos a Bolivia. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la importancia, obviamente, de generar estas energías alternativas. ¿Cuán importante es la generación de estas energías para nuestro planeta Tierra, licenciado? Bueno, es muy importante, ¿no? Ya lo decía en la introducción que le estaban dando a la entrevista, estuve viendo el video muy bien escogido, donde nos muestran la necesidad de entrar a lo que es la energía alternativa, la generación que necesitamos para no ocupar este combustible fósil que venimos ocupando y no seguir contaminando el medio ambiente. Nuestro país, ustedes saben, estamos generando en este momento, para darle un poco de algunos datos a la audiencia, 3.590 megawatts de energía. Esos 3.590, nosotros consumimos 1.574 como máxima. O sea que en cuestión generación, Bolivia está bastante adelantada, tiene bastante energía. Y en esa energía tenemos un porcentaje importante que, como decía usted y el video, que estamos en la transformación. Nosotros generamos energía no renovable, un 70-30 es más o menos la diferencia, de no renovable contra la renovable. La política que se viene, sin embargo, en el país, se tiene previsto modificar la matriz energética, lento pero seguro, porque estamos haciendo un trabajo importante en conjunto en el sector eléctrico para ir a esa transición energética, de convertir ese 70-30 al revés, que sea ahora 30% energía renovable y 70% renovable y 30% no renovable. Porque la idea del Estado es hablar de un, quiera hacer un 74% hidroeléctrica, un 23% termoeléctrica y un 4% alternativa. Eso nos convertiría. Sí, si me permite, presidente, si podemos ahora hablar también de los rubros, ¿cuáles son los rubros beneficiados con esta energía alternativa? Si bien nosotros los bolivianos no estamos tan inmersos en este tema, ¿cuáles son los rubros que más se benefician que ya generamos esta energía? Le comento con ese porcentaje que generamos energía en el sistema energético nacional, el sistema interconectado nacional, que abarca ocho de los nueve departamentos de Bolivia, operan las diferentes centrales de generación. Estas centrales de generación son renovables y no renovables. Todas ellas, estas centrales, ingresan su producción a esta red para que sean transportadas directo al consumidor. Es decir, no es posible saber en un sistema interconectado quién está consumiendo energía renovable y en qué porcentaje, porque esto va variando en todo momento en la función de la demanda del consumidor. El beneficio, sin duda, es para el país, tanto en términos económicos como ambientales. Económico, es posible utilizar la energía eléctrica generada con fuentes renovables para, por ejemplo, cubrir los requerimientos energéticos de transporte y dejar de utilizar el combustible fósil. Y en el tema ambiental, porque no estamos emitiendo gases de efecto invernadero con la quema de combustibles fósiles. O sea, lo que le quiero decir es que el beneficiario directamente somos nosotros los bolivianos, los seres humanos, que estamos acá, pero no le puedo, el sistema no nos permite identificar quiénes exactamente son los beneficiarios. Yo, para mí, mi respuesta sería los beneficiarios somos todos. Bien, ahora hablando ya en el tema más de Latinoamérica, si bien Bolivia ya está generando estas energías alternativas, ¿será que podamos tener nosotros, o podamos ganar influencia en el mundo generando este tipo de energía con el territorio que tenemos? Y hablando también de América Latina como regione, ¿ya se podría hacer esto, presidente? Claro. A nivel mundial, el consumo de energía proviene de fuentes renovables como el petróleo y el carbón van en un descenso. O sea, lo que se generaba con petróleo y carbón va descendiendo y los renovables es lo que está llevando al mundo a generar esta clase de energía. Los países europeos son los que están más avanzados y lideran el crecimiento de la energía renovable. Y en el caso de América Latina, está Brasil, Colombia, Chile y México son los líderes en implementar energía limpia, verde y sostenible. América Latina, por el solo hecho de tener disponibles grandes fuentes de energía renovable, puede tener una participación importantísima porque tiene recursos hidráulicos a gran escala y un gran potencial de energía solar y eólica. Quiere decir que nosotros tenemos gran potencial en generar energía con el agua y con el sol, que es lo que ya se está aprovechando y es a lo que las nuevas políticas de gobierno nos están llevando a todo el sector a irnos a generar de esa clase la energía. Sin embargo, es importante implementar mayor aceleración en la transmisión energética, electrificar hasta alcanzar el acceso universal y atraer fuentes de capital diverso, tanto en el sector público y privado para acelerar esta transición. Perfecto. Presidente, es sin duda una información muy interesante la que nos da y alegra a todos los bolivianos que estamos con este tema del medio ambiente, de preservar sobre todo a nuestra madre tierra. Presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Sin duda lo vamos a estar convocando más adelante también para poder seguir hablando de las energías alternativas que tenemos y que ya se están produciendo en nuestro país. Gracias a ustedes. Decirle que este proceso es lento pero estamos yendo y es por el bien de todos. Los beneficiarios somos todos los bolivianos. Muchas gracias, Andrea. Así es, muchísimas gracias. Estábamos con el licenciado Miguel Castedo, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad. Gracias.